Como Marcos Epiayú, habitante de la calle, fue identificado de cuerpo sin vida hallado debajo de un puente, a quien presuntamente asesinaron con golpes provocados con una piedra en la cabeza, al parecer por una disputa del lugar. Los hechos se registraron en la carrera 32 con calle 16, barrio Maregua del municipio de Maicao, donde según la versión de algunos testigos, se escuchaban discusiones fuertes que de repente no se sintieron más. Cuando bajaron a constatar lo que sucedía, encontraron el cuerpo de Epiayú perdido en el suelo. Hasta el lugar de los hechos llegaron las autoridades competentes, quienes procedieron al levantamiento del cadáver y lo trasladaron a las instalaciones de la morgue en la ciudad fronteriza.